En el muy corto plazo tenemos una zona de soporte en el entorno de los 1.35-74. Desde aquí podemos esperar un rebote hacia los 1.36-30 a 1.36-50, pero lo cierto es que la perforación de este nivel dejaría el camino despojado hasta la importante zona de control, en este caso soporte, que presenta los 1.35-01. Por arriba, la resistencia más importante en este momento la tenemos a los 1.37. Por lo tanto, en la medida en que el precio permanezca encajado entre la zona de soporte de los 1.35 y la resistencia de los 1.37, no tendremos ninguna pista del que será el siguiente movimiento en tendencia.